Hola. Hello. Buenos días. Good morning. Que pases un buen día. Good day. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hi. Hasta luego. Goodbye. Hasta luego. Goodbye. ¿Qué tal? How are you? ¿Qué tal? How are you? ¿Qué tal? How are you? Bien. Gracias. Fine. Thank you. Bien. Gracias. Fine. Thank you. Sí. Yes. No. 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 Por favor. Please. 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 Por favor. Please. Please. Gracias. Thank you. Thank you. De nada. You are welcome. You are welcome. You are welcome. ¿Me puedes ayudar? Please. Can you help me? Please. Can you help me? Can you help me? Perdona. Excuse me. Excuse me. Disculpe. Pardon me. Pardon me. Pardon me. Lo siento. I am sorry. I am sorry. Lo siento. I am sorry. Lo siento. I am sorry. I am sorry. No. 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 ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde puedo encontrar un teléfono? 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 ¿Dónde puedo encontrar un teléfono?